Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Aquí va a ser! 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 ¡Llegaba el agua en esta restaurante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Con el manchado! ¡Con el manchado y con la paquita! ¡Ay! ¡Con dinero! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y me... me... y al último que cuando ya salió la bien de reglas, estaba llorando... ¡Ay! ¡Ay! Me... me cobró el tío la pa... ¡Ay! Me cobró... a 500 veces... Y ya no fui más... me fui andando a coer los amarillos... ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me vas... me vas... ¡Me vas... ¡Me mandó por la noche! Había para la base de agua y por la mañana había subido... Cualquiera está aburrita a la paella, ¿sabes? Algo que va a estar en el barco ese del petróleo. ¿En el Prestige? En el Petriese. Y ya no trabé más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Ay, ya aburrecí la playa. Ay, ya aburrecí la playa. Ay, ya aburrecí la playa. Así yo no quiero arroz. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.